La mortalidad por cáncer colorectal ha aumentado en nuestro país y las cifras nos tienen que llamar la atención. Fíjese que para el año 2010 fallecieron un total de 1.785 personas y se incrementaron este número de fallecidos para el año 2015 con 2.347 personas. Eso según las cifras del Minsal, del Ministerio de Salud. Es claramente uno de los cánceres más frecuentes en Chile y se ubica en la quinta posición en su frecuencia. Estamos juntos hoy día al doctor Cristóbal Soazo, el es coloproctólogo de Clínica MET. Gracias Cristóbal por estar hoy día con nosotros en el programa para abordar este tema y como siempre decimos nosotros, abordarlo desde la prevención, que es muy importante. Hola Claudio, muchas gracias por la oportunidad. Cristóbal, para precisar, porque nosotros hablamos de colon, hablamos de intestino grueso y la gente dice, bueno, ¿dónde están? Ubíquenme. ¿Podemos ubicar a las personas? En la anatomía del colon. Vamos a aprovechar este esquema. Acá, para que se puedan ubicar más o menos la localización, esto que se ve aquí en el medio es el intestino delgado. El intestino delgado está rodeado por el colon, que consta de varias partes. Esta es la parte inicial donde se inicia, que se llama ciego, sigue por un colon ascendente. Todo el colon transverso baja por el lado del colon izquierdo, hasta que termina, si es que se puede desarmar. Sí, desarma nomás, totalmente desarmable. Eso. Hasta que termina la parte final, que es el recto. Correcto. De hecho, por eso es importante hablar, se habla de cáncer colorectal, porque esto implica toda la longitud del colon, que mide aproximadamente un metro veinte, más la porción final, que es de los últimos quince centímetros, que es el recto. Claro, acerquemos si quieres el modelo. Lo vamos a sacar acá. No te preocupes, aquí se le cayó el estómago, lo ponemos acá también, no hay problema. Mira, saquemos acá, porque lo podemos echar mejor. Entonces, tenemos esta porción, ¿no es cierto?, que tú señalabas que es el intestino grueso, ¿no es cierto?, ascendente, transverso, descendente, y esto da la vuelta acá, ¿no es cierto?, llega ahí y se conecta, lo ponemos ahí, ¿no es cierto?, esta sería la anatomía. Así es. Y del recto viene el ano, ¿no es cierto?, y ahí, por ahí salen las deposiciones. Esta es la razón. Y qué interesante la razón, además, porque podemos ver hacia adelante, ¿no es cierto?, la vejiga, en el caso de la mujer, ¿no es cierto?, el útero con las trompos uterinas, etc. En el caso del hombre, la próstata. La próstata, exacto. Ahora, en esta anatomía, ¿dónde, en qué lugar se asientan principalmente los tumores o los cánceres de colon y recto? Yo te tengo acá, si quieres, y tú lo puedes demostrar. El cáncer colorectal puede comprometer cualquier lugar del colon o del recto. Lo habitual y clásico que siempre se ha descrito es que el colon, el cáncer colorectal, se sitúa más frecuentemente en el lado izquierdo, que sería toda la parte del recto, hasta este segmento aproximadamente. Pero eso en el último tiempo también ha cambiado. Y la verdad es que ya hoy en día aceptamos que se puede localizar en cualquier parte. Y como les mencioné, de ahí la importancia de, después vamos a hablar un poco más, de la prevención, de los estudios preventivos, porque no solamente hay que mirar la parte final, sino que hay que mirar este metro cuarenta prácticamente en longitud, y para eso hay que hacerlo con algún método especial. Sí, y tú señalas mirar, ¿no es cierto?, que es muy importante. Y debemos decir que de ahí le viene la importancia de los exámenes a través de la colonoscopía o de la endoscopía digestiva alta, cuando estamos hablando de la parte superior del estómago, esófago, que es el primer caso de la colonoscopía. ¿Qué nos permite? ¿La colonoscopía como examen nos permite llegar hasta la última parte del colon hoy día? La colonoscopía nos permite ver el colon completo en toda su extensión, hasta la parte final y de hecho ver los últimos centímetros del intestino delgado, y con eso uno se asegura que tuvo una revisión completa de todo el colon y el resto. Correcto. En esa revisión, que es importante porque si hablamos de prevención, de llegar a tiempo, hoy día la colonoscopía es el gol estándar, el examen más importante que hacen ustedes en esta especialidad. Así es. ¿Qué permite ver, por ejemplo, divertículos, permite ver tumoraciones, ¿qué podemos ver en una colonoscopía? Bueno, la enfermedad del colon no es solamente cáncer, el cáncer es una parte, pero no es el porcentaje más grande, de hecho las cosas que nosotros vemos. En la colonoscopía se pueden ver sitios de sangrado, se pueden ver los divertículos, como bien mencionadas, que son unas dilataciones que se producen principalmente al lado izquierdo del colon y que se asocian a dolor principalmente. Podemos ver los pólipos, que muchas veces son lesiones precancerígenas, y desde ese punto de vista la colonoscopía ayuda porque un pólipo cuando aparece normalmente es una cosa de 2 o 3 milímetros que se puede sacar en ese momento y con eso muchas veces estamos previniendo después la formación de un cáncer. Aparte podemos ver otras cosas como por ejemplo las enfermedades de los hemorroides, algunas enfermedades más específicas ya inflamatorias del intestino, entonces sirve para muchas cosas. Cristal es muy importante y partimos hoy día, ex profesor, hablando de este examen, pues no tenemos que esperar los síntomas, muy importante, no esperemos tener síntomas, no esperemos tener sangramiento, no esperemos tener problemas en el intestino, lo que tenemos que hacer justamente es entender que el examen es más importante y que nos permite incluso llegar mucho antes de los síntomas, los síntomas podrían ser tardíos. Es decir, si ya tenemos sangramiento ya podemos hablar de algunas complicaciones, lleguemos antes, ¿desde qué momento me tengo que hacer la colonoscopía? ¿Cuál es la edad indicada? Bueno, ahí hay varios factores que hay que considerar, en general podemos dividir a la población en gente que tiene factores de riesgo importantes de cáncer, ya sea por antecedentes familiares o por enfermedades previas y en ese caso no hay una edad específica, sino que va a depender de esos factores. De los antecedentes familiares, entonces primero tener en consideración antecedentes de cáncer en la familia a nivel intestinal, eso marcaría un precedente importante. Te pongo un ejemplo, papá, el abuelo, la mamá tuvo cáncer de colorectal a los 40 años por ejemplo, debiera yo entonces, así como el cáncer de mamá siempre hablamos de 5 años antes para la mamografía, debiera también, ¿cuánto antes o en qué periodo hacerme yo la primera colonoscopía siendo familiar directo? En el caso del colon son a lo menos 10 años antes. 10 años antes, esos datos son muy importantes para que los tenga presentes en la casa. Entonces en este caso debiera ser a los 30 años los hijos, los familiares directos de esa persona ya debieran estar estudiados. Ya debieran estar estudiados, perfecto. Hablamos del examen, del momento hay que hacer, tú ibas con el tema de los parientes, si no tengo antecedentes, no tengo ningún antecedente familiar, ¿a qué edad debiera empezar a estudiarme ya mi colon? Una persona joven, sana, sin ningún antecedente, a los 50 años debiera hacerse la colonoscopía o también hay otras alternativas como los test de sangre oculta en deposiciones que después podemos comentar un poco más, pero lo ideal, el gold standard es la colonoscopía. La colonoscopía. Así es, a los 50 años. Vamos ahora, Cristóbal, entonces, a los otros antecedentes que también nos tienen que llamar la atención y que tienen que ver con las señales o los síntomas que empezamos a tener en nuestro cuerpo. ¿Cuáles podrían ser o cuáles son los síntomas que nos tienen que llamar la atención y tenemos que ir al especialista? Bueno, lo primero, lo más simple y fácil de ver, una persona que va al baño y está con rectorragia, o sea, salida de sangre roja, fresca o bien oscura, eso tiene que motivarlo para ir a consultar a un especialista. Correcto. Otras cosas importantes son los cambios en el hábito defecatorio, una persona que está acostumbrada a ir una vez al día al baño en forma habitual y de repente eso cambia en forma brusca y empieza a alternar periodos de diarrea, de constipación, o sea, algo que ya no es normal y que se prolonga por más de un mes, eso también tiene que motivarla a consultar. Sí. Quiero tomar ahí el tema Cristal, ¿sabes por qué? Porque de repente somos muy buenos para autodagnosticarnos, entonces basta que el vecino Cristal diga, oye me pasa lo mismo pero yo tengo colon irritable para que las personas, y ahí tenemos que ser enfáticos en eso, lo que usted tiene no es lo que tiene el otro, entonces, ah no, entonces debe ser colon irritable, tiene razón, mira toma este medicamento, esta agüita hierba y te va a ir súper bien y vamos retrasando el diagnóstico oportuno y entender que el colon irritable es el diagnóstico que hace el doctor finalmente por descarte, una vez que todo lo orgánico está descartado, está chequeado, funciona bien, entonces el doctor va a decir, de acuerdo, lo orgánico está muy bien, esto está en el área de los psicosomáticos y lo tratamos, ¿no es cierto? Para que no compartamos estas recetas del vecino. Otras cosas importantes son la baja de peso, que sea inexplicada, sin hacer una dieta, alguna cosa específica, una baja de peso inexplicada, la presencia de anemia en forma inexplicada, todo eso tiene que motivar a consultar y evaluarse por un especialista. Absolutamente. ¿Qué se ha estudiado hoy día o qué se conoce como factores gatillantes, medioambientales, me refiero a alimentación, a hábitos, que puedan estar relacionados directamente o indirectamente con el cáncer de colorectal? Bueno, las cosas más frecuentes primero tienen que ver mucho con el estilo de vida de las personas, como tú mencionaste al comienzo, el cáncer de colon ha aumentado mucho en los últimos años. Sí. Precisamente porque todo el estilo de vida y la forma de comportarnos, de alimentarnos, se está transformando cada vez en un país más desarrollado, Chile, y en los países desarrollados el cáncer de colon es mucho más prevalente que en los países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados. Por lo tanto, todos estos cambios de estilo de vida son los que influyen mucho. En eso influye la falta de actividad física, la obesidad, el consumo de alimentos procesados, la cecina, el consumo excesivo de carne, carnes asadas, altas temperaturas. Esos factores son muy importantes porque son factores que se pueden cambiar. El fumar, el consumo excesivo de alcohol, son como las cosas más importantes. Y por otro lado, Cristóbal, los factores protectores. Por ejemplo, se ha hablado de frutas y verduras. Se ha hablado mucho del brócoli, por ejemplo, como un muy buen producto para poder manejar la salud intestinal. También hay factores que son protectores, que nos podrían ayudar. Sí, en general todas las cosas que implican una vida sana, obviamente no van a ayudar. Abandonar los hábitos negativos, claro, y potenciar los hábitos sanos. Potenciar los hábitos sanos, comer sano, aumentar el consumo de fibra. Esas cosas son beneficiosas para prevenir. Mantener un buen tránsito intestinal. Exactamente. La fibra ayuda al tránsito y eso obviamente ayuda a prevenir. Oye, Cristóbal, te lo pregunto. En una época donde estamos creciendo en muchas áreas de la ciencia, pero también de los alimentos, ya es muy familiar que las personas hablen de los probióticos. ¿Qué rol juegan hoy día los probióticos en nuestra salud intestinal? Bueno, los probióticos son importantísimos porque ayudan a mejorar el tránsito, ayudan sobre todo en el tratamiento del colon irritable. Entonces, el ayudar a tener una flora normal permite tener una salud intestinal normal. Correcto. Hay muchos productos, ¿no es cierto?, que hoy día vienen enriquecidos con probióticos, se habla del tránsito intestinal, hay productos que se promueven también para el tránsito intestinal. Y yo creo que independiente de los productos que uno pueda adquirir, lo básico y la plataforma de donde partimos, el DEDDE, es nuestra alimentación, incorporar frutas y verduras en nuestra alimentación. Así es. Eso es lo más básico, ¿no es cierto? Gracias. Cuando se hace el diagnóstico, quiero ir avanzando a la otra etapa. Bueno, para estas personas o para las personas que hoy día se les hace el diagnóstico de cáncer colorectal. ¿Cuáles son los tratamientos que existen hoy día? ¿Cómo ha avanzado la ciencia en esa área del tratamiento? Bueno, en eso el abanico es enorme. Como tú dices, los avances hoy día son muchos. Sí. En general va a depender mucho de la etapa en la que se diagnostica el cáncer y por eso es muy importante todo esto que estamos hablando. O sea, un cáncer se puede diagnosticar, cáncer grande, a veces con ramificaciones, que es el que conoce toda la gente. Pero también existen los cánceres que son muy pequeños, que pueden medir 4 o 5 milímetros, tal como ese pólipo que es precanceroso. Con la colonoscopía, con diagnósticos precoces, se pueden encontrar esas lesiones muy pequeñas y el tratamiento de eso es súper simple. O sea, muchas veces sacar la lesión y con eso se acabó. O sea, desde hacer la resección vía endoscópica, digamos, y con eso sería el fin del problema. Eso se puede hacer en casos que se encuentren en formas precoces. Precoces. Ahora, lo habitual, lo que toda la gente conoce, alguien puede tener un familiar que ya se operó un cáncer de colon, la cirugía propiamente tal consiste en extirpar alguno de los segmentos de estos que les mostré recién, que puede estar comprometido. En general, como les dije, lo más frecuente es que se presenta el lado izquierdo y en ese caso se corta aproximadamente 30 centímetros de colon y después se vuelve a hacer la unión de los cabos que quedan. Correcto. Y eso puede ser en cualquiera de los segmentos o también en el recto. Cuando tú haces esa disección, ese corte, ¿no es cierto?, siempre se comprueba que ese borde esté libre de cáncer. Se hace una comprobación biópsica, con biopsia en ese minuto rápida para poder entender que lo que vas a unir está sano, ¿no es cierto? Eso se hace en pabellón. En general, nosotros lo miramos. Hoy en día, la cirugía que hacemos es laparoscópica, con cámara, con pinza. Y en general hay formas de mirar eso. El tumor, normalmente, cuando uno llega a hacer esa cirugía, son tumores grandes que se ven y uno puede asegurarse que los márgenes actualmente están libres y que lo que uno va a unir es un tejido sano. Aparte de la cirugía, ¿existen tratamientos complementarios? Por ejemplo, radioterapia, quimioterapia o otros procedimientos que se tengan que hacer. Bueno, en la medida que los tumores y los cánceres van siendo más avanzados, van a requerir más tratamiento. Claro. Aparte de la cirugía, se pueden complementar con quimioterapia, principalmente el colon, o con radioterapia y quimioterapia, en el caso del recto, que es siempre un tema más complejo a tratar. El recto, esta parte de acá. Esta parte de acá, la parte final. ¿Por qué es más complejo el recto, Cristóbal, que el colon? Vamos a traer ya cosas más técnicas, pero... Pero hágalo simple, hágalo simple. En palabras simples, el recto está metido dentro de una cavidad que es cerrada, que es la pelvis, donde están los huesos. Mira, aquí la tenemos. Este monito sirve para muchas cosas, miren. Pongámonos para acá. Ahí, si quieres, puedes mostrar dónde queda el... Si podemos llegar ahí, mira. Acá, el recto está en la parte final y, por lo tanto, está rodeado acá de los huesos de la pelvis. Claro. Y eso hace que sea una cavidad en la que no se puede trabajar fácilmente. Mucho más compacta, más difícil de llegar. Entonces, un tumor que crece ahí, no es como acá en el resto del abdomen que va a crecer y uno tiene espacio para poder manejarse, moverse. Correcto. En el caso del recto, uno está en un espacio que está confinado, que está cerrado. Claro. Y eso hace mucho más difícil llegar ahí y poder hacer cirugía. O sea, quirúrgicamente es más difícil. Es mucho más complejo. Es como los cirujanos, por ejemplo, cuando tienen que operar el páncreas. Que el páncreas está como muy atrás de mano, digamos. Exacto. Entonces, difícil llegar a esos barrios. Exactamente. Muy interesante tema, Cristóbal. Cristóbal, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Tenemos que seguir trabajando en el tema de la prevención. Ya lo decíamos. Hacer nuestro chequeo. El examen de la colonoscopía es de vital importancia. Y obviamente, abandonar aquellos hábitos que están dañando nuestra salud general y fundamentalmente intestinal. Y irnos por aquellos hábitos que hoy día mejoren nuestra calidad de vida. Muchas gracias, Cristóbal, por estar hoy día, doctor. Con nosotros. Muy, muy agradecido. Y agradecemos también, por supuesto, a Clínica Mets, que nos acompaña hoy día junto al doctor. Hacemos la pausa y ya regresamos junto a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!